Me basta tu palabra Palabra que convierte el corazón, el corazón Volvemos otra vez a donde todo comenzó Nos humillamos ante ti, ante ti Nos unimos como tu pueblo Buscamos hoy tu nombre, Jesús Y solo tú puedes cambiar nuestra realidad Hoy volvemos a ti, Jesús Me basta tu palabra, me basta tu palabra Palabra que convierte el corazón Palabra que convierte el corazón, el corazón Volvemos otra vez a donde todo comenzó Nos humillamos ante ti Una vez más vamos a declarar, me basta tu palabra Me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón, el corazón Volvemos otra vez a donde todo comenzó Nos humillamos ante ti ¿Cuántos creen que solamente nos basta una palabra del Señor en nuestra vida? Gracias Señor porque lo único que necesitamos es una palabra tuya Lo único que necesitamos esta mañana es una palabra que proviene de la boca de Dios Y por eso estamos aquí en nuestra mañana Pueden decirle Señor háblame Vamos dígale, háblame Necesitamos oír tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Dar un aplauso fuerte al Señor Muy bien Acompáñenme en su Biblia por favor a 2 Timoteo 3.16 Por favor ¿Cuántos trajeron su Biblia física? A ver, levánteme los que trajeron su Biblia física Muy bien, usted está en peligro de extinción Porque todos ya la tenemos en el celular, ¿verdad? En la tableta Pero a ver, levántela Muy bien, muy bien Se sacaron un 7 los que la trajeron Los que no consigue hacer una Biblia ¿Verdad? Y quiero hablarte esta mañana Acerca de la palabra del Señor Y el mensaje lo he puesto así Amando su palabra ¿Puedes decir conmigo? Señor Enséñame Amar tu palabra Y antes de seguir queremos saludar a toda la gente que nos ve a través de Corporación.tv, ¿verdad? A través de Facebook Le mandamos un aplauso a toda la gente que nos está escuchando Pueden compartir la transmisión Comparta la transmisión Para que mucha gente más pueda alcanzar la palabra del Señor Amén Bien, acompáñenme ahí Segunda de Timoteo 3.16 Voy a leer el 16 y el 17 Voy a leer la nueva traducción viviente Y dice así Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena voluntad Diga conmigo la palabra de Dios Es útil ¿Puedes decirle fuerte? La palabra de Dios Es útil Creo con todo mi corazón que estamos entrando en una temporada como iglesia Recién lo hablaba el pastor Estamos hoy, el primer día del segundo semestre Y creo que el Señor nos está hablando en esta mañana Que quiere que comencemos este segundo semestre a amar su palabra Y yo sé que usted está aquí esta mañana con frío Porque ama la palabra del Señor, ¿verdad? Pero una cosa es venir y escuchar la palabra de Dios Que está siendo transmitida en la iglesia Y otra cosa es en nuestra casa, en nuestros tiempos Amar la palabra del Señor Mi hermano, mi hermana Necesitamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios Necesito llenar mi casa de la palabra de Dios Necesitamos recurrir a la palabra de Dios Para toda buena obra Me encanta como termina este verso Porque todo lo que necesitamos está en la Biblia Todas las respuestas que estamos buscando están en la Biblia Todas las cosas que no entiendo Las puedo creer a través de la palabra del Señor Mi hermano, necesitamos ser una iglesia Que ame la palabra de Dios A leerla de día y de noche Así lo dice el Salmo 1 Bienaventurado el varón Que medita su palabra Que en su ley está su delicia Que la medita de día Y la medita de noche ¿Qué significa eso? Una cultura Una vida de poder amar y leer la palabra del Señor Mucha gente invierte dinero en muchos libros Y está bien leerse, culturizarse, verdad Aprender de diferentes temas Pero nosotros no podemos dejar de lado la palabra del Señor Necesitamos amar este libro La Biblia dice que es lumbrera a nuestro caminar ¿Saben por qué lo dijo así en Salmo 19 En el verso 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi caminar Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi caminar ¿Saben por qué Dios dirige Y se refiere a su palabra como una lumbrera Como una lámpara? Porque Dios sabía Que cada vez que se acercara el tiempo Cada vez el mundo se iba a poner más oscuro Cada vez iba a haber más oscuridad Cada vez íbamos a tener que lidiar Con cosas que antes no lidiábamos Pero no se preocupe Porque cuando hay más oscuridad Dios nos dejó una lámpara Dios nos dejó la lumbrera Que va a alumbrar nuestro camino Que va a alumbrar nuestra senda Va a alumbrar por donde vamos Para que usted y yo no nos tropecemos No nos caigamos Mi hermano, usted quiere ser un buen cristiano Ame la palabra de Dios Quiere ser un discípulo del Señor Ame la palabra del Señor Necesitamos ser hombres y mujeres Que amen La palabra del Señor Es la lumbrera en nuestro caminar Por la palabra de Dios Fueron creadas todas las cosas La palabra de Dios es poderosa ¿Cuántos pueden decir amén? Aún el mismo Jesús recurrió a la palabra Para resistir al diablo Le dijo escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Mi hermano y este tiene que ser Nuestra oración y nuestro deseo Señor enséñame a amar tu palabra Estamos en una guerra de palabras Vivimos en un mundo Que está en una guerra de palabras El que tiene la palabra Es el que va ganando El que tiene la mejor opinión Es el que va ganando El que tiene la opinión más osada Es el que va ganando En las redes sociales estamos viviendo Una guerra de palabras Así como estamos viviendo en un mundo Que lo que está abundando Es la palabra Palabras buenas Palabras malas Palabras que pueden causar daño Usted y yo necesito llenarme Y nutrirme de la palabra del Señor Dios quiere darnos una cultura De amor por su palabra Necesitamos nutrirnos de la palabra Del Señor Acompáñenme a Romanos 15.4 Este es un verso que nuestro pastor Siempre ocupa Muchas veces antes de comenzar A predicar A mí me encanta Dice porque Las cosas que se escribieron ¿Cuándo? Antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos Esperanza Y quiero hablarte De algunas cosas Que nos van a dar Si nutrimos Y si llenamos nuestra vida De la palabra de Dios Muchas veces creemos Que necesitamos La palabra de Dios Cuando estamos en aprieto Muchas veces Más de alguna vez Usted dijo Abrió la Biblia Y dijo A ver háblame Señor Y puso la dedología Y puso el dedo ahí Y por su gracia El Señor no habló Pero necesitamos amar La palabra de Dios No tan solo cuando estamos En dificultades Necesito tener Un devocional diario Necesito tener Una costumbre de leer La palabra del Señor De escudriñar La palabra del Señor Pero me encanta Porque mi primer punto Es que la palabra Nos da esperanza Mi hermano Si tú has llegado Esta mañana Sin esperanza Te vas a ir Con una nueva esperanza Te vas a ir Con una nueva esperanza Muchas veces El mundo Lo que quiere hacer Es tratar de cortar Nuestras esperanzas Te dijeron Que tenían una enfermedad Y no te dan esperanza Pero en el Señor En la palabra del Señor Nuestra esperanza Es renovada Nuestra esperanza Es renovada Y busqué algunas Definiciones de esperanza Y la que más me gustó Es que Esperanza significa Siempre esperar Lo mejor Siempre esperar Lo mejor Yo no sé si usted Ha conocido gente Que siempre está esperando Lo peor Dijo no Yo me pongo Siempre en el peor caso Porque si sale Algo bien Bueno va a salir bien Pero si no Ya sabía lo que me venía Pero eso no es bíblico La Biblia dice Que usted y yo Te necesitamos andar Y vivir una vida De esperanza Siempre esperar Lo mejor de Dios Siempre creer Que va a haber algo mejor Siempre creer Que va a haber algo superior Me encanta porque dice Porque por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza Voy a leer Los mismos versos La traducción Del lenguaje actual Si me la pueden poner Ahí en la pantalla Por favor Miren lo que dice Todo lo que está escrito En la Biblia Es para enseñarnos Lo que ella nos dice Nos ayuda a tener Ánimo Y paciencia Y miren Esta segunda parte Del verso Es la que más me encanta Y nos da seguridad En lo que hemos creído Nos da seguridad Nos da esperanza Nos da la certeza En lo que hemos creído El llenarnos El llenarnos De la palabra Del Señor Trae a nuestra vida Ánimo Trae a nuestra vida Paciencia Mira no importa Cuán lleno de sueños No importa el mejor trabajo Es asegura de que estamos El profeta Estaba matando La palabra del Señor Me anima Ánimo Y nos ayuda a tener Paciencia Diga conmigo Paciencia Mire a su vecino Dígale Tranquilo Piano Piano Cuantos Abundan En paciencia Levante su mano Que mentiroso Que son Guau Un montón Levantaron Ni siquiera Escucharon Lo que les dije Cuántos Los que están aquí Abundan En paciencia Tienen mucha paciencia Bueno Por ahí Está mejor Pero yo no sé Usted Y los Honestos Que no Levantaron su mano Una de las mayores Cosas Que nos hace falta Y necesitamos Desarrollar En nuestra vida Es la paciencia Usted no Yo tengo Toda la paciencia Del mundo Pero estamos Viendo un video En youtube Y no se nos carga El video Y estamos a punto De tirar el teléfono Al piso Porque Nos desesperamos Estamos en un mundo Donde se valora Lo instantáneo Estamos en un mundo Donde se valora El no esperar Imagínese Si usted va A servicio Impuesto interno Un martes A las 10 de la mañana Y tiene 400 números Antes que usted Si alguien le dice Le pasa un número Y le dice Mire pase por esta fila Y no va a ser No va a ser Fila ¿Cuánto usted diría No Dios quiere generar En mi paciencia Así que voy a esperar esto Claro que no Cualquiera de nosotros Se pasaría la fila ¿Sí o no? Y cualquiera de nosotros Si se pilló un número Ahí en el piso Lo agarra ¿Por qué? Tengo una noticia Usted y yo Somos impacientes Estamos y vivimos En una cultura Donde la impaciencia Es lo que predomina En nuestra sociedad Y todo lo queremos rápido Y todo queremos hacerlo rápido Si usted va ahí Camina por el centro Y dice Vaya y tome su crédito De consumo En 30 minutos Solo con su carnet Y viene Y todas las ofertas Y todo lo que el mundo Nos ofrece Son cosas Que nos facilitan Las cosas Para hacer las cosas Más rápido Pero la Biblia dice Que cuando somos llenos De la palabra de Dios No solamente vamos A tener ánimo Si no vamos a ser Pacientes Y como vivimos En un mundo De lo instantáneo Creemos que el reino De Dios También se mueve así Pero le tengo una noticia El reino de Dios No se mueve así La Biblia dice Que los que esperan En el Señor Tendrán nuevas fuerzas La Biblia dice Que tenemos que aprender A esperar En el Señor Por eso es tan importante Que usted y yo Desarrollemos Paciencia Desarrollemos Que cosa Paciencia Mi hermano Necesitamos Paciencia Necesitamos ser Personas más pacientes Necesitamos ser Personas Que anden más tranquilos Por la vida Necesitamos No ser tan acelerados Y tener Paciencia En nuestra vida Mi hermano Si te llenas De la palabra del Señor Si aprendes a amar La palabra del Señor Dios va a desarrollar En tu vida Y en mi vida Ánimo Y paciencia Yo no sé Si son cosas Que te animan Pero al principio Leímos que Las enseñanzas Y la escritura Ha sido inspirada Por Dios Y nos ayuda Para cumplir Toda buena obra Cuando dice Toda buena obra No está excluyendo Ninguna obra Sino que está hablando De todo En otras palabras Todo lo que necesitamos Saber Está en la palabra Del Señor Todo lo que necesitamos Saber Está en la palabra Del Señor Acompáñenme En su Biblia En Romanos 15 4 El mismo verso Pero voy a leer La nueva traducción Viviente Romanos 15 4 Y dice así Tales cosas Se escribieron Hace tiempo En la escritura Para que nos sirvan De enseñanza Y las escrituras Nos dan Esperanza Y ánimo Mientras esperamos Con paciencia Hasta que se cumplan Las promesas De Dios Mientras esperamos Con paciencia Una cosa es esperar Y otra cosa es tener Paciencia Pero para heredar Las promesas Del Señor Tengo que esperar Con paciencia Esperar con paciencia No significa ser pasivo Ni tirarse en el sofá A ver como Dios Me bendice Sino que Esperar con paciencia Es tener la capacidad De esperar De que se tarde Lo que se tenga Que tardar Pero siempre vivir Con una expectativa De que las promesas Del Señor Tarde que temprano Se van a cumplir En nuestra vida Lo voy a leer otra vez El verso Por favor Póngalo ahí Tales cosas Se escribieron Hace tiempo En las escrituras Para que nos sirvan De enseñanza Y las escrituras Nos dan esperanza Y ánimo Mientras esperamos Con paciencia Hasta Que se cumplan Las promesas Del Señor Cuantos quieren Que se cumplan Las promesas Del Señor En tu vida En tu casa Y en tu familia Escúcheme bien Ama la palabra De Dios Ama la palabra De Dios Lea la palabra De Dios De día Y de noche Medite En la palabra Del Señor Y las promesas De Dios Tarde que temprano Se van a cumplir En nuestra vida ¿Cuánto dicen amén? A dar un aplauso fuerte Al Señor Esto es importante Entenderlo Cuando dice Que la palabra Ha sido inspirada Por Dios Significa que la palabra Sale de la misma boca De Dios La palabra Sale de la misma boca De Dios Y al leer La palabra Del Señor Que ha sido inspirada Por Dios Nos llena de ánimo Nos llena de paciencia Y nos da seguridad En lo que hemos creído Otra cosa Que nos hace Amar la palabra Del Señor Es que llena Nuestro corazón Del amor De Dios Primera de Juan Dos Cinco Dice así Pero el que guarda ¿Qué cosa? Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos En él Mire y esto es tan Importante entenderlo Porque no importa Cómo se ponga El mundo No importa Cómo avance La maldad Cuando guardo Su palabra El amor de Dios Se perfecciona en mí Y yo sé Que estoy En él En otras palabras Estoy guardado En la palabra de Dios Estoy escondido En la palabra de Dios En otras palabras Estoy escondido En las promesas Que Dios ha preparado Para mí Estoy escondido En cada palabra Que Dios ha derramado Sobre tu vida Mi hermano Mi hermana No menosprecie Cada palabra Que ha salido De este púlpito No menosprecies Cada palabra Que Dios te ha hablado En tu cuarto No menosprecies Cada palabra Que Dios ha derramado Sobre tu vida Porque tarde que temprano Esa palabra Va a tener efecto Estamos escondidos En su palabra Me encanta El amor de Dios Ha sido perfeccionado Por esto sabemos Que estamos En él Estoy escondido En la seguridad Que me da La palabra de Dios Por eso Puedo entender Más fácilmente Que caerán Mil y diez mil A mi lado Pero a mí No me va a tocar Porque estoy escondido Estoy resguardado Estoy cubierto Con la palabra Del Señor Oh hermano Estas son noticias Emocionantes Para nosotros Donde quiera que vayas La palabra del Señor Nos guarda Donde quiera que vayas La palabra del Señor Nos cubre El que El leer la palabra El conocer la palabra El aprender la palabra Del Señor Nos hace vivir Bajo el alero De la sombra Del Altísimo Estar bajo La sombra Del Omnipotente Y estar cubiertos En su palabra Otra cosa Que la palabra De Dios Forja Y desarrolla En nuestra vida Es fe La Biblia dice Que la fe Viene por él Oír La palabra De Dios Por eso Escúcheme bien Si usted no tiene Una cultura De desarrollar Tiempos de lectura De la Biblia Tiempos de Escuchar una palabra Podemos Oír la palabra A través de una canción Podemos verla A través de un video Podemos De tantas formas Nutrirnos de la palabra Del Señor Si usted no tiene Esa costumbre Por eso es tan importante Congregarse Porque cada vez Que te congregas Te estás llenando De la palabra De Dios Cada uno De los que está Aquí sentado Hoy va a salir Por esa puerta Con una medida De fe Mayor Porque estamos Escuchando la palabra De Dios Y estamos añadiendo Fe A nuestra vida Pero escúcheme bien Y entendí esto Hace algunos años Que la palabra Que yo puedo Escuchar De alguien Provoca en mi Inspiración Provoca en mi fe Pero la palabra Que yo leo En la palabra De Dios Que yo aprendo Yo solo Meditando la palabra Provoca en mi Dependencia a Dios Provoca en mi Dependencia a Dios Porque sabe que Cada vez que Escudriñamos la palabra Y podemos Disfrutar Lo que dice El Salmo 1 La delicia De su ley Cada vez Queremos más Cada vez Queremos escuchar Más de la palabra De Dios Cada vez Necesitamos Cuando mi hermano Y esto es un Algo práctico Que usted lo puede ocupar Cuando estés Decaído Lee la palabra Del Señor Cuando estés Enfermo Lee la palabra Del Señor Cuando no sepas Que decisión tomar Lee la palabra Del Señor Porque es tu lumbrera Te va a alumbrar Te va a traer luz A las circunstancias Que estás pasando Por eso necesitamos Amar La palabra De Dios Amar La palabra De Dios Con todo nuestro corazón Nos va a hacer depender De Dios Isaías 54 Mira este verso Me encanta Léalo conmigo La nueva traducción viviente Dice El Señor soberano Me ha dado Sus palabras De sabiduría Para que yo sepa Consolar a los fatigados Mira lo que dice aquí Mañana Tras mañana Me despierta Y me abre El entendimiento A su voluntad El Señor soberano Me habló Y yo Lo escuché No me he revelado Ni me he Alejado El amar La palabra Del Señor Provoca en mi Que mi entendimiento Se abra Muchas veces Usted dice Pero pastor Yo he escuchado Mucha gente Pastor Como puedo leer La palabra Porque leo Y no la entiendo Sigue leyéndola Sigue leyéndola Porque va a haber un momento Donde Se te va a abrir El entendimiento Dios te va a revelar Lo que te está Hablando En ese momento Mañana Tras mañana Me despierta Y me abre El entendimiento A su voluntad Cuando estoy recibiendo Las palabras del Señor Y el verso 5 Yo no sé Es tan simple Pero me llena De emoción Entender esto Cuando dice El Señor soberano Me habló Y yo lo escuché ¿Sabe por qué? Porque mucha gente No tiene la capacidad De oír a Dios Pero cuando Aprendo a amar La palabra de Dios Cada vez que Dios Te hable Lo vas a escuchar Cada vez que Dios Te quiera decir algo Lo vas a escuchar Muchos están escuchando El sonido de mi voz En este momento Y el Señor Te está hablando Porque estás llenando Tu vida De la palabra del Señor Me gusta Hay una versión Que dice El Señor soberano Me habló Y me despertó El oído Me abrió El oído Yo quiero ser Alguien Que no se revele Contra Dios Ni se aleje Contra Dios Sino que quiero ser Alguien que cuando Dios le hable Yo lo pueda escuchar Por eso la palabra De Dios dice Clama A mi Y yo Te responderé Dios no nos dice Clama, clama, clama Y sigue clamando Y a ver si Te respondo No, no, no Cada vez que nosotros Clamamos Él nos responde Cada vez que nosotros Oramos Él nos está escuchando Cada vez que nosotros Hacemos una súplica Un ruego Nuestro Padre Celestial Nos está escuchando El Señor soberano Me ha dado Sus palabras de sabiduría Para que Para que yo pueda Consolar a los fatigados Mañana tras mañana Me despierta Y me abre el entendimiento A su voluntad El que cada mañana Nos despertemos Es un milagro más El que cada mañana Nos despertemos Con salud Tenemos que darle Gracias al Señor Por eso la Biblia dice Que cada mañana Se renuevan Sus misericordias Se renuevan Sus misericordias Necesitamos vivir Nuestra vida Arraigados A la palabra Del Señor ¿Cuánto dicen? Amén Y mi último punto Es la palabra de Dios Me convierte En un discípulo De Dios Romanos 8 31 Dice así La palabra Del Señor Romanos 8 31 Y 32 Dice Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído en Él Si vosotros Permaneciéreis En mi Palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Si vosotros Permanecéis En que cosa En mi oración En mi ayuno En mi adoración Que es lo que dice La Biblia Que es lo que Jesús Le dijo Si vosotros Permanecéis En que En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos ¿Cuántos quieren ser Discípulos del Señor? No solamente Necesitamos Amar la palabra Escudriñar la palabra Necesitamos Hermano mío Mi hermana Permanecer En la palabra Guardar la palabra Atesorarla En nuestro corazón Creer a la palabra De Dios Eso es Permanecer En la palabra Permanecer En la palabra De Dios Me hace Me habilita Para ser un discípulo De Jesús Para ser un discípulo De Dios Y yo sé que hay muchas personas Que están llegando Hace poco A la iglesia Y muchas veces Muchas de estas cosas No te son No te son Familiares Pero mi hermano Mi hermana Cada vez que nosotros Comenzamos a escudriñar La palabra de Dios Todo se hace más claro Todo se hace más fácil Cuando escudriñamos La palabra De Dios Por eso Tenemos reuniones Martes Jueves Dos reuniones El domingo Tenemos La escuela De liderazgo De servicio Tenemos Para la mujer La reunión De mujeres Para los sábados Los jóvenes Porque son instancias Para nutrirnos De la palabra De Dios Necesito ser Un hombre Una mujer Lleno De la palabra De Dios Y el verso 32 Un verso tan conocido Para todos Dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres Pero lo único Que me habilita Para conocer La verdad Es permanecer En la palabra Lo único Que me habilita Para conocer La verdad Y para ser Verdaderamente Libre Es permanecer En la palabra De Dios Si permanecéis En la palabra De Dios Seremos Disípulos De Dios Y entonces Conoceremos La verdad Como voy a conocer La verdad Cuando escudriño La palabra De Dios Como voy a conocer Cuál es el propósito Para mi vida Mi hermano Lee la palabra De Dios Como voy a conocer Cuál es lo que Dios Quiere hacer Cuál es el próximo Paso a seguir Escudriña Y lee la palabra Del Señor Vas a conocer La verdad Y la verdad Te va a ser libre Dar un aplauso Fuerte al Señor Yo creo que esta mañana Tomemos esto Como un desafío Que no sea una palabra Más Estamos Primero de Julio Estamos comenzando El segundo Semestre de este año ¿Qué te parece Si comenzamos Desde hoy Amar la palabra Del Señor Si no estaba Leyendo la Biblia Comienza leyendo Un versículo al día Si no estabas Si no te has comprado Una Biblia Lo primero que Tienes que hacer Cómprate una Biblia Consíguete una Biblia Baja la aplicación Hay aplicaciones Gratis Y quiero dar Algunos consejos Prácticos Para como nutrirnos De la palabra Del Señor Número uno Congrégate Mira a su vecino Dígale Congrégate No solo los domingos Te quieres nutrir De la palabra Del Señor Ven el martes Ven el jueves Incríbete En el segundo ciclo De la escuela Delidad O el servicio Y nútrete De la palabra Del Señor Lo puse como Número dos Aquí Número dos Consigue una Biblia Baja una aplicación Número tres Y esto me ha ayudado mucho Haz un plan De lectura ¿Cómo va a ser Un plan de lectura? Hay miles de Sitios en internet Pero la que más me gusta Se llama You Version O Tu versión Si pone Tuversion.com Va a poder Descargar la aplicación En el celular Y ahí le dan Planes de lectura Gratis Que usted puede hacer Usted puede elegir Dos versos al día Cinco versos al día Un capítulo Al día Podemos nutrirnos De la palabra del Señor Podemos utilizar Las comunicaciones Utilizar la tecnología Para el beneficio De la palabra del Señor ¿Cuántos pueden decir? Amén Si no te gusta leer La palabra Escucha la palabra Predicas Canciones Podcast Devocionales Libros Necesitamos Nutrirnos Llenar nuestra casa De la palabra del Señor Escúchame bien Necesitas llenar Tu auto De la palabra de Dios Necesitas llenar Tu auto De la palabra del Señor Número cinco Y el más importante Incluye a tu familia Incluye A tu familia Antes Hacíamos Los devocionales Los altares familiares Los lunes Muchos siguen haciendo ¿Qué le parece si resucitamos Los altares familiares? Y todos los lunes Nos presentamos delante del Señor Con nuestra familia Leemos una porción De la palabra del Señor Ponemos Una música Adoración Y dejamos que el Señor Nos hable Nos ministre Necesitamos Incluir a nuestros hijos En amar La palabra de Dios Si quieres que tus hijos Cambien Tu casa tiene que cambiar Primero Nuestra forma De comportarnos En nuestra casa Tiene que cambiar Para que nuestros hijos Cambien Yo no sé si se los conté A todos Pero cuando tuvimos El último ungimiento Con aceite Que ungieron a todos los niños Mi hija Siempre que vamos En el auto Me dice Papá Puedo llegar a ver una película Puedo llegar a comer Puedo hacer cosas Yo le digo Si o no Dependiendo de la hora Que llegamos Pero ese día me dijo Papá Quiero llegar Y adorar a Jesús Y yo la miré Y le dije Me cambiaron a mi hija Que si quiero llegar Y adorar a Jesús Entonces Pero me dijo Pero vamos a comer primero Y luego vamos a adorar a Jesús Le dije Muy bien Muy bien enseñada Fuimos Nos fuimos Pusimos una música Adoración Y comenzamos A adorar a Jesús Y esto Me llenó tanto En mi corazón Me impresionó tanto Porque ella Empezó a cerrar sus ojos Y se empezó a reír Y yo le dije Isa ¿Qué estás viendo? Y ella me dice Estoy viendo a Jesús Me dice Pero Ya no lo quiero ver Dice Porque hay mucha sangre Dice La está latigando Una niña de 7 años Y dice Está crucificado Y hay mucha sangre Y lo que más me impresionó Y dije Bueno Esto es de Dios Le dice Y ahora le está saliendo agua Y yo le dije Mi amor ¿Qué está viendo? Me empezó a describir Lo que estaba viendo Porque estábamos En una atmósfera De adoración El otro día Estábamos en un mall Yo le estaba comprando algo A mi hija Y había una señora En silla de ruedas Ahí Y la hija me dice Papi, papi ¿Qué? ¿Podemos orar Por esa señora? Y yo le dije Mi amor Estamos en el mall ¿Cómo voy a orar ahora? Y mientras yo le decía eso El señor me reprende Y dice Vayan y oren por la señora Fuimos Le preguntamos La señora No quiso que oráramos por ella Y ella me dijo No importa En la iglesia Oramos por ella Ok Pero sabe Lo que el señor me enseñó A través de eso Es que tenemos que ser Como niños Porque un niño No duda La Isa hasta los 5 años Creyó que yo era Batman Porque yo le decía Que yo era Batman Yo me ponía algo Y yo decía Ay, allá en Batman Y le decía Y le hacía la ¿Por qué? Porque un niño No duda Ella pensaba Que su papá Era Batman Entonces En vez de contarle Historias De fantasías Comienza a contarle La palabra del señor A tus hijos Comienza a leerle Un verso Cada vez que se van a acostar Comienza a desarrollar Una cultura De que amen La palabra de Dios Porque cuando sean grandes Nunca se van a apartar De ella Nunca se van a apartar De la palabra Nunca se van a apartar De la presencia de Dios Siempre creo yo Mi función como papá Es introducir a mis hijos A la presencia de Dios Es introducir a mis hijos Ambiente de la presencia Del señor Si cuando ellos sean grandes Se quieren salir Es cosa de ellos Pero mi función Es meterlos en la presencia de Dios Es hablarle La palabra del señor Es entregar Palabras de bendición Sobre ellos Porque nunca Se van a olvidar De lo que tú Le estás diciendo ¿Cuánto dicen amén? Amar la palabra del señor ¿Qué le parece? Hacemos una campaña Hashtag Amemos la palabra Y comencemos Todos los días A escudriñar la palabra A leer la palabra A verte Una prédica En Youtube A verte una prédica Aprovechamos Para pasar el dato Tenemos todas las prédicas En Youtube Usted las puede ver Ahí en nuestro canal de Youtube Vaya botón De suscribirse Ok ¿Por qué? Porque son herramientas Que están a nuestro alcance Para edificar nuestra vida Para edificar nuestra vida Para edificar Edificar nuestra familia Todo lo que necesitamos saber Está aquí Necesitamos aprender A amar la palabra del señor Porque si te digo Lea la palabra del señor No es suficiente Necesitamos amar La palabra del señor Necesitamos amar su ley Meditarla de día y de noche Va a traer ánimo Paciencia Seguridad Esperanza A nuestra vida Se nos va a abrir El entendimiento Nos vamos a estar cubiertos Nos va a llenar de fe Todo Por amar La palabra de Dios Le quiero contar Una experiencia Personal Con la palabra de Dios Y voy a terminar Acompáñame El equipo por favor Yo conocí a mi esposa En el instituto bíblico Estábamos estudiando En Dallas En Cristo para las Naciones Y me acuerdo Estábamos leyendo El Pentateuco Los cinco primeros libros De la Biblia ¿Sí? Y estábamos en número Entonces yo no sabía Cómo entrar Y preguntarle su nombre O Hacerme el lindo Invitarle un cafecito Entonces yo le digo ¿Ester? ¿Ester es tu nombre? ¿Sí? Estoy leyendo un libro De números Y no está el tuyo ¿Me lo puedes dar? Todo lo que necesitas Está en la palabra del Señor Necesitamos amar La palabra del Señor Porque es lo único Que nos va a alumbrar En los tiempos de oscuridad Es lo único Que nos va a mantener firme En los tiempos de prueba Y de lucha Es lo único Que va a añadir fe A nuestra vida Muchas veces Nos quejamos con Dios Por oraciones Que no están siendo contestadas Si no es que Dios No nos quiera contestar Es que no tenemos El nivel de fe Para creer que eso pueda pasar Y si no estamos teniendo El nivel de fe suficiente Significa que no estamos Leyendo suficiente No estamos escuchando suficiente No estamos añadiendo Fe suficiente A nuestra vida Mediante la palabra Del Señor Mi hermano Mi hermana Esta mañana El Señor te está diciendo Necesitas amar La palabra de Dios Es el fundamento De nuestra fe Es la base De todo Está El antiguo Y el nuevo testamento Y está marcado Por el antes Y por el después De lo que Cristo hizo Por nuestra vida No importa No importa si lees El antiguo No importa si lees El nuevo No importa si lees Génesis Apocalipsis Daniel O cantar de los cantares Lo importante es que ames La palabra del Señor La ames con todo tu corazón Puedas aprender a disfrutar De la delicia Que es leer La palabra del Señor Amar La palabra del Señor Tu vida Se va a llenar de fe Tu familia Se va a llenar de esperanza Cuando aprendamos Amar La palabra de Dios Y mi oración esta mañana Es que cada uno de nosotros Podamos aprender Podamos descubrir Amar Este libro Amar El libro más importante Del mundo Que está escrito Por la mano de Dios Ha sido inspirada Por la mano de Dios Las escrituras Han sido inspiradas Por Dios Para nuestra enseñanza Para añadir fe Para añadir Sabiduría En nuestra vida Y quiero terminar Con el mismo verso Que comencé Segunda de Timoteo 3 16 La nueva traducción Viviente Dice Toda la escritura Es inspirada por Dios Y es útil Para enseñarlo Lo que es verdad Y para hacernos ver Lo que está mal En nuestra vida Nos corrige Cuando estamos equivocados Nos enseña A hacer lo correcto Y Dios la usa Para preparar Y capacitar A su pueblo Para que haga Toda Buena obra Póngase de pie Por favor Y yo quiero orar Para que el Señor Llene tu vida De Un amor Inusual Por la palabra De Dios Y quiero que haga Un compromiso No conmigo No con la iglesia Que haga un compromiso Delante del Señor Que a partir de hoy Primero de julio Comencemos A leer La palabra del Señor A escudriñar La palabra del Señor Si usted toma notas En la iglesia Una de las formas Más fáciles Es comenzar A leer Lo que ha sido Predicado en la iglesia Pero necesitamos La esperanza Yo quiero orar En esta mañana Para que salgas De este lugar Lleno de ánimo Lleno de fe Lleno de esperanza Y puedas comenzar A vivir una vida Amando La palabra del Señor Levante sus manos Al cielo Vamos a adorar al Señor Vamos a adorar al Señor Y vamos a presentar Nuestra vida Delante del Señor Yo quiero Bendecirte en esta mañana Señor en el nombre De Cristo Jesús Bendecimos a la iglesia Señor y yo oro Para que Derrames en cada uno De nuestros corazones Amor Por la palabra del Señor Un amor Señor Por leer Por escudriñar Por saber Por conocer La palabra del Señor Señor y yo oro Que esta mañana Tú traigas luz A los que necesitan luz Tú traigas Señor Claridad A los que necesitan Tomar decisiones importantes Señor si hay personas Que han llegado En esta mañana Sin ánimo Señor dale nuevo ánimo Dale nueva esperanza Renueva sus esperanzas En el nombre poderoso De Jesús Señor Llénanos de fe En esta mañana Llénanos de fe En esta mañana Para creer Por lo mejor Para creer Por lo mayor Señor Que la esperanza tuya Que da La palabra de Dios Llene e inunde Este lugar Con tu presencia Espíritu Santo De Dios Ven y pon en cada corazón El sello El amor Por la palabra de Dios Si tenemos una palabra Lo tenemos todo Y lo único que necesitamos Es una palabra de Dios Señor y vamos a caminar A través de la palabra Vamos a creer A la palabra del Señor No solamente vamos a ser oidores Vamos a ser hacedores De la palabra del Señor En el nombre de Cristo Jesús Señor Inúndanos con tu presencia En esta mañana Y llena cada vida Llena cada corazón Llena cada familia En el nombre de Jesús Con un nuevo ánimo Con una nueva esperanza Señor Por creer Que lo mayor Y lo mejor de Dios Está por venir Para cada uno de nosotros Levante sus manos Al cielo La Biblia dice Que Dios es el que pone en ti En mí El querer Como el hacer Y yo quiero orar Para que venga Un deseo Por la palabra de Dios Cuando amamos La palabra de Dios Cuando conocemos La palabra del Señor Escúcheme bien Lo que le voy a decir No andamos buscando Que alguien nos profetice No andamos buscando Un profeta No andamos buscando Alguien que nos diga Lo que va a pasar Porque yo sé Lo que va a pasar Porque yo conozco La palabra del Señor Señor que venga Un deseo Ferviente Por la palabra Un deseo Ferviente Por pasar tiempo En tu palabra Por permanecer En tu palabra Por guardar La palabra En nuestro corazón Gracias Espíritu Santo Porque tu palabra Es vida Y es eficaz Y es más cortante Que espada De doble filo Penetra hasta partir El alma En el nombre De Jesús Señor yo oro Para quien esta mañana Señor tu palabra Prenetre Señor En lo más profundo De nuestro corazón Y pueda germinar Y pueda dar fruto En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Vamos disfrute Su presencia Por unos momentos Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!